Ha sido una temporada bastante más complicada de lo que se esperaba en un principio. Sabíamos que iba a ser difícil, pero no esperábamos sufrir hasta la última jornada de Liga. Yo creo que el equipo empezó con bastantes ganas de ganar partidos y puede ser que al principio tuviéramos un poquito de mala suerte porque se hizo bastante más para sacar unos pocos puntos más. Pero sí que es verdad que luego entramos en una dinámica de perder puntos por diversas circunstancias y el equipo estaba donde se merecía. Por méritos propios estábamos en la zona medio-baja de la tabla y se veía venir que íbamos a sufrir y efectivamente acabó faltando nueve o diez jornadas de Liga. Estábamos ya peleando por mantener la categoría con muchos otros equipos porque lo que ha diferenciado este grupo de otros es que hasta la última jornada habían ocho equipos con opciones del descenso. Y bueno, pues nosotros hemos sabido responder las últimas cinco o seis jornadas. Sabíamos que el equipo tenía que salvarse como fuera. Nos había costado mucho ascender de primera preferente y bueno, yo creo que lo importante era salvarse, asentar al equipo en la categoría y es lo que hemos hecho. Y estoy contentísimo, toda la directiva, el grupo también y creo que nos lo hemos merecido. Gracias. 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 Gracias.